Periodismo Investigativo 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 un poquito más de dinámica y más velocidad, vamos a poder llegar a finales del año a una ejecución que oscille al menos entre el 60 y el 80%. Pero en infraestructura social, que es donde yo no me acuerdo si en su programa le conté, yo divido esa dirección en varios grupos. El primer grupo son obras contratadas por los alcaldes entre 2013, 2014, 2015 y 2016 que no se habían ejecutado y que para esas obras solo contrataron la interventoría el 18 junio de este año y que los contratos algunos van a empezar antes de que se acabe este 2018 y los otros van a empezar en el 2019. Obras contratadas por los alcaldes desde el año 2013 porque Prosperidad Social no entregó las interventorías. El segundo grupo de infraestructura social es lo que se contrató en el 2016 segundo semestre y lo que se contrató en el 2017. Para eso tampoco tenían invertir ventorías y usted me ha estado oyendo que necesitábamos alrededor de 97 mil millones de pesos para empezarlas. Entonces, esa plata, ya me conseguí las vigencias del 2018, ya pedimos a Hacienda las vigencias del 2019 con respecto a unos recursos del 2018 y esa plata está. Vamos a empezar ya la licitación de las interventorías y los alcaldes van a poder empezar las obras antes de que se acabe este año, desde el 2016 y el 2017. Y obras presentadas con fase 3 y viabilizadas por estos alcaldes que no tienen interventoría, pero además no tienen recursos, doctor Londoño. Porque acuérdese que en el año 2019 esa dirección de infraestructura social, el gobierno anterior dejó las vigencias futuras totalmente copadas. O sea, que recursos para esa infraestructura social no hay, esos contratos no los haré, ni siquiera autorizaré que se hagan, no tienen recursos para ejecutar, ni tienen recursos para interventoría. Entonces, como esa ejecución se atrasó tanto, yo fui a Hacienda, a un doctor Jiménez, y negociamos que esos recursos de infraestructura social que no se iban a ejecutar ahora, los pasáramos para esos dos giros que faltaban de Familias en Acción, los cubriéramos el déficit de los 790 mil millones de pesos del 2018 a Familias en Acción, y él me daba el cupo en vigencias futuras para yo poder acabar las obras en el año 2019. ¿Qué me preocupa hoy? Que no vayan a ser los mismos 1.1 billones que adicionaron al presupuesto para Familias en Acción, los mismos que yo estoy pasándole del 2018 al 2019, porque entonces me deja todas las obras de infraestructura social sin recursos que ya van en camino, que ya están encaminadas a ejecutarse por lo menos los tres primeros o cuatro primeros meses del 2019, porque entonces se va a llevar la plata Familias en Acción y estas obras me quedan inconclusas. Entonces, hoy me voy para Hacienda para revisar que ese 1.1 sí sean adicionales y para Familias en Acción, solamente para Familias en Acción, y que los recursos que yo le estoy pasando, que le estoy dando hoy para Familias en Acción 2018 y él me los tiene que dar en el 2019, también existen. Bueno, y cuéntenos, ¿los recursos o los contratos para esta infraestructura social de los alcaldes tienen la plata disponible? Los de los años pasados, para los que no había interventoría, ¿sí? Sí, señor. Eso está todo, esa plata está. Ahora, ¿qué dicen los alcaldes? Y ya me he reunido con varios, doctor Fernando, y dicen, si son obras contratadas en el 2013 y las vamos a ejecutar en el 2018, han pasado cinco años donde los presupuestos de ese entonces hechos pues no van a alcanzar ahora. Yo les digo, miren, nosotros no tenemos más recursos para adicionar, yo necesito que entonces empecemos a revisar obra por obra si ustedes, de los recursos de ustedes, van a adicionar para que no se vayan a quedar porque yo no puedo empezar obras que no tienen el presupuesto completo y se me vayan a quedar inconclusas, porque ese es uno de los graves problemas que tengo hoy. Obras inconclusas, obras abandonadas, obras no, ya proyectos terminados, abandonados, y es lo que le estamos haciendo interventoría hoy. Entonces, ellos lo que dicen es, como ha pasado tanto tiempo y no se había contratado, pues ya el valor del contrato ha subido muchísimo en cinco años. Yo les digo, tengan en cuenta que nosotros no tenemos recursos, más recursos para adicionarles, entonces empiecen a ver si del presupuesto de ustedes van a poder sacar esos recursos para la diferencia de la valoración de los insumos para hacer la obra. Bueno, Dios nos tenga de su mano. ¿Y cómo está el tema de organización de la entidad que usted está dirigiendo? ¿Ya se pudo acomodar? ¿Ya tiene el personal que necesita? ¿Ya se hicieron las depuraciones consiguientes? ¿En esa parte ya tiene usted paz interna, por lo menos, para que se pueda aplicar a estos temas tan graves y tan difíciles que nos acaba de proponer? No, doctor Londoño. A ver, vámonos también por grupos. Allá hay unos cargos de libre nombramiento y remoción, que son más o menos los directivos que me acompañan a mí, que esos ya están provistos con gente mía. Hay unos cargos, yo tengo alrededor de 25 o 30 asesores del despacho que estaban todos ocupados con gente que ayudaba a las líneas. Eso lo dejé libre. Yo no voy a necesitar ni 25 ni 30 asesores. Si mucho, ocuparé tres o cuatro. No necesito más. O sea, que esos cargos quedarán allí libres. El grave problema que tengo es, nosotros tenemos 1.414 puestos de planta, cargos de planta, ocupados 1.237. Pero le adicionaron hace dos años a esta planta 812 prestación de servicios. Doctor Fernando, identificados alrededor de 200 que jamás van a la entidad. Es más, que ni siquiera están en Bogotá. De esos 812. Increíble. Nosotros consideramos, bueno, todos los contratos, en su gran mayoría, el 95% de esos contratos de prestación de servicio, los dejaron amarrados hasta el 31 de diciembre del 2018. O sea, en ese momento no puedo hacer absolutamente nada. Hay algunos que se han ido venciendo y hemos ido, lógicamente, sacando a la gente, no renovando y ir acabando esos contratos. Hay unos que se vencen el 31 de octubre, que también se irán saliendo, no se irán renovando y vamos dejando esos contratos porque no necesitamos la gente. La gente de planta puede llegar a hacer su trabajo sola. De hecho, parte del inconformismo de estas personas que además llegaron a planta por concursos, todo porque antes no habían, se hicieron los 846 concursos y la gente ha llegado por meritocracia, considera que esta gente que se ha ido contratando por prestación de servicio desde hace dos años le ha venido quitando las funciones y muchas personas han llegado a mi oficina a decirme yo no tengo nada que hacer, por favor, póngame trabajo. De esas 812 personas estamos haciendo el análisis, pero yo pensaría que con el análisis que hemos hecho deben salir por lo menos 600 a final del año, cuando se acabe el 31 de diciembre. Seguimos haciendo los análisis de funciones y responsabilidades, lógicamente los que ya se identificaron que jamás vienen a la empresa ni siquiera a tomar cinto, pues son los primeros que tienen que salir. Entonces, la planta de funcionamiento está totalmente desorganizada, las responsabilidades y las funciones se dividieron en muchísimas personas cuando el trabajo lo puede hacer una sola, hay gente que no tiene mucho que hacer y bueno, usted va a todas las direcciones y ve muchísima gente, muchísima gente que ya casi ni caben en el edificio precisamente porque además muchos de esos cargos y lo tengo que decir aquí, doctor Fernando, fueron burocráticos. Burocracia con su jefe de orquesta, ¿no? Sí, total. Eso reportan a alguien que recibió mermelada y entonces la mermelada la convirtieron en empleos y en empleos que no tienen que hacer, pero sí eficientemente estorban a los que quieren trabajar. De acuerdo. Ese es un gran problema que tengo y la misma gente ha ido a decirme es que a mí me quitan las funciones y yo no tengo nada que hacer y yo soy de planta. Y adicionalmente a eso, doctor Fernando, le cuento que en estos días, la semana pasada, me fue a visitar una alcaldesa y me decía, doctora, es que a mí me devolvieron los proyectos de infraestructura social que por, le dije, dígame las razones por las que los devolvieron. Y me decía, por cualquier motivo, unos porque no habían recursos, otros por tales cosas. Yo lo que quiero saber es que como esos proyectos fueron asignados a un congresista que era el que me estaba ayudando y yo terminé las relaciones políticas con esa persona, quiero saber si fue el que él me las quitó. Imagínense usted la belleza. Bueno, bueno, pero en fin, en manos suyas no puede estar, no puede estar en mejores manos que en las suyas semejante tema tan delicado y tan difícil. ¿Y cuándo cree usted tener noticia finalmente del presupuesto que va a tener disponible y de cuáles son los recursos reales con los que cuenta Prosperidad Social? ¿Usted cree que en el día de hoy esas cuentas le queden claras o será muy temprano? Yo espero, yo espero, doctor Fernando, yo ya me reuní con el ministro Carrasquilla y le conté, lo hice el viernes pasado, él me dijo no se preocupe, vaya con el doctor Jiménez y deje todo claro, se suponía que ya había quedado claro, voy a volver a ir donde el doctor Jiménez, estoy esperando que me atiende a vuestra tarde o mañana para dejar claro exactamente eso y definitivamente definir que es un 1.1 billones de pesos que nos está, que tiene las comisiones económicas del Congreso aprobados para familias en acción son totalmente diferentes a lo que yo estoy pasando de no ejecución de este año para vigencia del año 2019. Entonces yo espero que antes del miércoles yo tenga claro exactamente cuánto es lo que vamos a tener en el 2019 y ya poder empezar a definir las líneas porque además tengo que empezar a ver realmente lo que nosotros necesitamos, o sea, el objeto de la prosperidad social doctor Fernández es sacar los 3.5 millones de colombianos que siguen en la pobreza extrema, eso es lo que el presidente Duque quiere, para eso necesitamos como enrutarnos a que ese es el objetivo, yo no puedo seguir haciendo polideportivos y canchas de fútbol sintéticas, yo no puedo seguir haciendo salas de danza, yo puedo seguir haciendo supongamos vías petiarias, placagüellas, o yo puedo seguir haciendo plantas de procesamiento para generar ingresos y poder dar trabajo y que la gente tenga un ingreso seguro y pueda salir adelante, o sea, hay una serie de obras que se hacen en esa infraestructura social con las cuales yo no estoy de acuerdo porque no tienen su identidad de sacar a esas personas de la pobreza, sino que se hacían obras que yo lo que les digo es que les daban votos a los alcaldes o que le daba popularidad a los alcaldes y por eso hay tanto polideportivo y tantas cachas sintéticas de fútbol. Yo no digo que eso no sea bueno para los muchachos de meros recursos, pero si nosotros nos vamos a ir a dirigirnos al objeto que tenemos adelante, que es sacar a esas personas de la pobreza extrema, pues nosotros tenemos que hacer obras que nos ayuden para que ellos puedan generar ingresos. Y para que después puedan jugar fútbol, pero una vez que no estén de la pobreza extrema. Exacto, la prioridad es esta. Exactamente. La prioridad es esta. Ex senadora Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, muchas gracias por estar con nosotros y créanme que seguiremos paso a paso el apasionante trayecto que usted está recorriendo para sanear esa entidad porque es nada menos que la oportunidad que tiene el país de que 3.5 millones de personas que se encuentran en la extrema miseria dejen de estar en tan aflictiva condición. Doña Susana Correa, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y la seguiremos molestando. Doctor Fernando, a usted y a todo su equipo muchísimas gracias y un buen día para todos.